Estamos en vivo, sí, con Ricardo Carloni. Aquí, ya presente y sin Chapa Retegui, ¿no? Esta es una noticia importante. No, no, sí, hoy no pudo venir, pero ya en los próximos días se suma el Chapa y la verdad es muy bien, muy bien, hicimos la presentación con todo el plantel, con el personal aquí también del predio, así que bueno, y ahora ya va a comandar la primera práctica. Les contó que había una traba importante respecto de la posibilidad de que Retegui no pueda dejar la función pública. No me contó eso. No le ha contado eso. Para usted tiene la información de que Retegui va a ser parte del cuerpo técnico. Sí, sí, ya está presentado. Bueno, y no vino hoy, Ricardo, todavía no vino Retegui. No, 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 va a venir ya en los próximos días. Sí, vino con los hermanos, vino con el preparador físico. Todo el cuerpo técnico, absolutamente todo el cuerpo técnico. Habló con todo el plantel hoy. Sí, sí, estuvimos hablando con todo el plantel, con los empleados del predio también, para cómo quiere determinar todo el sistema de entrenamiento. ¿Hay algún cambio radical con respecto a cómo venía trabajando Rosario Central, cómo trabajaba el último técnico Somoza? No, a ver, vamos a ver ahora a medida que inicie la práctica, recién empiezan ahora a la tarde. ¿Tienen cifradas expectativas respecto de que pueden dar un vuelco completo en el fútbol? Por eso Tevez está acá, es lo que imaginan ustedes, ¿no? Respecto del rendimiento futbolístico del equipo. Si no, no lo hubiéramos contratado. No, digo, pero las expectativas que le tiene la gente de Central respecto de refuerzos, digo, ¿no? De refuerzos también. ¿Cuánto tiempo es el contrato? ¿Por cuánto es? ¿Un año? Por un año. ¿Un solo año? ¿Él quería más? No, a ver, nosotros queríamos más, pero lógicamente vamos a respetar lo que se define, lógicamente que si esto marcha bien, que no lo descuento. ¿Cuándo llegan los refuerzos? Próximamente, seguramente. ¿Cuánto? ¿Día viene el arquero? ¿Alguno Marcos Díaz se habla? No, no sé, no sé. ¿Algo se le hizo? Ricardo, ¿no van a pedir el cambio de día y horario del viernes con gimnasia? No, 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 ya hay una fecha. Juegan el viernes a las 19 horas con gimnasia. Sí, exactamente. Muchas gracias. Ahí estaba. Bueno, Luis, ahí está Ricardo Carloni, entonces se acercó. Están claros con todos los preparativos, ¿no? Los últimos detalles porque va a llegar en un ratito nada más Carlos Tevez, pero queríamos tener la palabra de Carloni, quien es el presidente en ejercicio de Rosario Central. Gracias, Pablo. Confirmado, no está Retegui. Vienen los próximos días, no está Retegui y el partido se juega el viernes a las 7 de la tarde. No hay cambio con gimnasia en el Gigante de Arroyito. Abrazo, Pablo, completísimo, todo como siempre. Todo confirmado. Chao. Gracias, Pablo. Va a estar esta noche, obviamente, en Telenoche, desde el Gigante, con la presentación oficial y la palabra del Apache Tevez.